¡Es macho! ¡Es macho! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! ¡Llora con sus hermosos toriles para el Perú entero! Inca y lea y que lea y que ancho y que con un lea ue Inca y lea y que lea y que atcho y que con un lea ue Inca y lea ue y dure el man, chayar una y camma Inca y dure el punpú man, chayar una y camma ¡Sorra Vigo! Guaranguito, de Chacla ¡Eso! ¡Qué lindos toriles! ¡Con los ángeles de Bajarana! ¡Eso, eso! ¡Suscríbete! 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 Para nuestros amigos De Chincheros, Carabera Quiero que no vamos temiendo a nuestros amigos de Guarangas Huerta, San Francisco, Santa Rosa y el valle de Apurima. ¡Chinacheta! ¡Chinacheta! ¡Te tocan los ángeles de la Canara! ¡Ellos son los pioneros del Toril! ¡Originales! ¡Qué tal trío! ¡Quilincha! ¡Águila! ¡Chirafa! ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue!